Lo primero que vamos a hacer es poner en una cazuela agua y vamos a agregar el pollo. Yo en esta ocasión estoy usando pechugas de pollo. Vamos a poner medio pimiento, media cebolla, unos dientes de ajo, un poquito de sal y dos hojitas de laurel. También pueden agregar pimienta o cualquier otra especie que a ustedes les guste. Una vez el pollo esté cocido, retiramos del fuego y colamos el caldo. Vamos a cocer el arroz y pondremos la misma cantidad de caldo que de arroz. Rectificamos de sal y le agregamos un poco de cúrcuma para que le dé color. Cuando el pollo se haya enfriado, lo vamos a desmenuzar. A continuación, en un sartén pondremos dos cucharaditas de aceite y vamos a sofreír el pimiento, el ajo y la cebolla. Le vamos a agregar un poquito de sal y pimienta. A continuación, agregaremos el pollo. Agregamos media copita de vino. En esta ocasión le he puesto vino blanco. Y dejaremos aproximadamente por dos minutos a que el alcohol se evapore. Pasado este tiempo, agregaremos una cucharadita de comino. Media cucharadita de pimentón dulce. Y la salsa de tomate. Agregamos una taza del caldo que habíamos hecho. Y rectificamos de sal. Si es necesario, le pondremos un poco de sal. Agregamos los guisantes. Y dejaremos cocer hasta que la salsa reduzca. Para montar el plato, vamos a poner un poquito de aceite en el fondo. Ponemos una primera capa de arroz. Y con la ayuda de la espátula o una cuchara, vamos a presionar. Porque nos tiene que quedar compacto. Esta es una receta muy deliciosa. Y con ingredientes muy económicos, se obtiene un plato espectacular. Luego pondremos una capita de mayonesa. Y esta va a ser al gusto. Le pueden poner un poquito más o un poquito menos. Es según el gusto de cada cual. A continuación, pondremos una capa de pollo. Vamos a presionar. Seguidamente pondremos un poquito de jamón. Ponemos una capa de queso. Agregamos otra capa de arroz. Volvemos a agregar una capa de mayonesa. Esta es una receta muy contundente. Es una receta muy calórica. Es para comer en días de celebraciones, en fiestas o días especiales. Ahora le vamos a poner otra capa de queso por encima. Y llevaremos al horno a gratinar a 200 grados Celsius. Bueno, mirad, ya la he sacado del horno. Y ahora solo nos queda adornarla por encima. Le vamos a poner un poquito de jamón. Pimientos asados. La podemos decorar de la manera que ustedes quieran. Con lo que ustedes prefieran. No tiene que ser necesariamente esto que yo le estoy poniendo. Y por último, unas aceitunas. Y mirad, así es como queda este arroz imperial. Es una receta súper deliciosa, ya les digo. Y les invito a hacerla en casa. Ahora la voy a cortar para que vean cómo queda por dentro. Así queda esta deliciosa receta. Espero les haya gustado. Y no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.